A ver, vamos a ver el tríptico. Vamos a ver el tríptico. A ver, ¿qué es este tríptico? Platícanos, ¿qué es este tríptico antes de que lo abran? Ok, este tríptico simplemente muestra las imágenes de nuestros resultados. Bueno, el cambio es... Dios Santo. Espectacular. Impresionante. Gracias. Es por ello que evalúo y ofrezco el 10% de Memplus por 4 millones de pesos. Me gustaría enseñaros un catálogo con los resultados. Ay, no, yo sí. Santo Dios, no. La evaluación se me hace alta, ¿no? Y yo por eso estoy fuera. No me volvió loco un poco tu visión de negocio. O sea, solamente abrir 10 centros para ver qué pasa, creo que no es una estrategia inteligente. Creo que el crecimiento tiene que ser más orgánico. Y por esas razones yo estoy fuera. El tamaño del emprendimiento importa, pero importa más una buena negociación. Está con nosotros Álvaro de Memplus Clinic. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. También recién salidito del tanque. ¿Qué te pareció? Bien. Increíble. Me encantó la experiencia. Sí es verdad que no conseguimos la inversión. Pero bueno, nos llevamos unos tips increíbles y me encantaron todos los tiburones. Se sentía una vibra muy agradable y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Primero me encantaría que nos platicaras cómo nace la idea de esta clínica de la salud íntima masculina y que nos platiques por qué en México. Yo me mudo a México hace cuatro años. Y pues por la vida me encuentro en la situación de que me gustaría acudir a una clínica de salud masculina para realizarme un servicio. ¿Qué me pasa? Me doy cuenta que no existe ninguna. Y me di cuenta que faltaba Memplus. Faltaba un concepto donde el hombre se sintiera cómodo, a gusto y donde se solucionaran todos los problemas de salud sexual masculina. ¿Qué te encontraste? O sea, tú dices, ¿no había una oferta como esta? Pues vamos a crearla y ¡pum! ¿Qué ves en el mercado? Es muy curioso, pero nos pasa mucho que viene un primo con otro primo o un hermano con otro hermano. O sea, que uno jala a otro. Que uno jala a otro y uno paga al otro. ¡Ah, caray! Le invita, pues le irá mejor a uno que a otro, quien sabe su situación, ¿no? Oye, ¿y tu negocio actualmente, otra vez, es sano financieramente hablando? O sea, ¿en el primer año tuviste utilidad cuánto? El EBITDA fue de 2.5 millones de pesos. 2.5 millones de pesos. ¿Y el segundo año? Y el segundo crecimos un 20% llegando a los 3 millones de pesos. 3 millones de pesos de utilidad en el segundo año. Vienes al tanque vendiendo una parte de tu negocio. Ajá. ¿Verdad? Estabas pidiendo 4 millones de pesos. A cambio del 10%. A cambio del 10%. En un negocio como estos, ¿por qué estabas dando el 10% si estás generando un buen nivel de utilidad? Porque lo que quiero y lo que se va a conseguir de aquí a no mucho tiempo es posicionarnos como el top of mind. Para ello, ¿qué necesitamos? Tener una representación en las grandes ciudades donde hace ruido y que ya sonemos, 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 sonemos y la gente ya ubique perfectamente salud sexual o salud íntima con Memplus. Y tienes actualmente calculado tu CAC, costo de adquisición de cliente. Correcto. ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente en internet? Mi costo de cliente es de 5.800 pesos. 5.800 pesos y tu producto estrella es de 19.000. Correcto. Correcto. Pregunta, ¿has probado el mercado americano? Hay un problema ahí. Y es, yo necesito agendar una cita de revisión a las dos semanas de realizar el procedimiento. Ok. La gente que es americana, que está en México, normalmente es turista, por lo que no está tanto tiempo aquí. Voy a retar eso. Estoy hablando de abrir clínicas en la frontera. Ok, de hecho, sí tenemos pensado abrir en la frontera por el gran turismo médico que existe. Simplemente hemos decidido dar prioridad a Guadalajara y Santa Fe, que en un mes ya estarán abiertas. Ahí te van mis dos sentados. No descartes atender el mercado americano. Ajá. Un tratamiento de estos de 19.000 pesos. En Estados Unidos vale 5 veces. 5 veces. Y tu target no son los americanos. Es el México americano. Que viene seguido a México y que le saldría 5 veces más. Claro, ya te compras el vuelo y el hotel. Exactamente. Oye, a ver, platicaste mucho con los Sharks. Ajá. ¿Quién escogerías para que fuera CEO de Men's Blues? Yo creo que a Carla. A Carla. Yo, la verdad es que ya tenía a Carla en mente antes de entrar en el tanque. Una mujer que pueda hablar del aumento de miembro con libertad y exponerlo y explicarlo, creo que sería una muy, muy buena alianza. ¿A quién le pedirías un consejo? Imagínate que tienes una llamada. ¿A quién de los Sharks le pedirías un consejo? También a Carla. También a Carla. Sí. Oye, ¿a quién escogerías para ser tu asistente personal? Simón. ¿Simón? Muy bien. Y a ver, si tuvieras que escoger, bueno, pues creo que ya tus respuestas lo dicen, un mentor. ¿Alguno de ellos? Mentor. Mentora. Mentora. Carla. No, no, lo traes muy claro. Tengo claro. Oye, y por último, ¿no obtuviste inversión? Ajá. Bueno, ¿fue cosa de ellos o fue cosa tuya? Pues, la verdad es que sentí que muy rápido dijeron que no. ¿Sí? Y entiendo los motivos, pero yo habría dicho que sí. Entonces dices que fue cosa de ellos. Yo diría que sí. A ver, vamos a ver el tríptico. Vamos a ver el tríptico. A ver, ¿qué es este tríptico? A ver, a ver. Platícanos qué es este tríptico antes de que lo abra. Ok, este tríptico simplemente muestra las imágenes de nuestros resultados. ¿De los resultados de qué? De el servicio estrella, es decir, del aumento de miembro masculino. Aumento de miembro masculino. Vamos a ver. A ver qué cara pone. Bueno, el cambio es... Dios santo. Espectacular. Impresionante. Gracias. Entonces, ¿ya te convencí? Señoras y señores, Álvaro estuvo con nosotros. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Queremos invitarlos a invertir 2.8 millones de pesos por un por ciento de la compañía. 2.8 por el 1 por ciento y un punto de Advisory Shares con un besting a cuatro años. Y así ustedes van viendo. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Nuestras amigas de plena, Lorena y Johanna, a ver, ¿cómo se sintieron? Platíquenme, ¿van bajando del tanque? Ahorita siento que con un high todavía. Y sigues gritando, Moniz, por eso para yo estoy. La verdad, creo que es algo que no nos esperábamos. Estamos súper, súper contentas. Creo que no nos llevamos nada más a Carla, de verdad. O sea, se acercaron con nosotros los Sharks a ofrecernos también, aunque no entraron con dinero, ofrecernos mentoría, etcétera. Y eso para nosotras también es increíble. ¿Venían por alguien en específico? La verdad, hemos seguido desde hace unos años a Carla en específico y ya sabíamos todo lo que ha hecho, nos parece espectacular. El podcast que tiene, todo, seguimos bastante a Carla. A Ale nos encanta también la manera en la que piensa. Hemos visto bastantes episodios de Shark Tank. Entonces, justo como que parte de esto fue, nos preparamos bastante, bastante bien. Y nos gusta mucho cómo piensa Ale también. ¿Les dolió que Simón se saliera? Sí. O más bien, que no lo invitara a la fiesta. Sí nos dolió porque definitivamente, o sea, nosotros creemos que más cabezas piensan mejor que menos, pero la verdad también, pues, como dijo Gio, Carla era también la tiburona por la que íbamos y estamos súper contentas de que se quedó. Chicas, de todo lo que se habló en el tanque, hubo muchos consejos. ¡Uy, reba, tengo de todo! ¿Con qué se quedan? ¿Cuál es el mensaje, el consejo que más les llegó que creen que va a ser importante? Creo que para mí el mensaje general es que no las tenemos que creer. Creo que a veces nos cuesta y estamos todos los días en la operación constantemente y de repente como que salirte y darte cuenta que sí, que hay gente que también le afecta el problema y que lo que necesitamos es darnos más a conocer, crecer esto, etcétera. Yo creo que eso es lo que, y creérnoslas también nosotros, es lo que más me lleva. La forma en que manejaron la negociación fue de un nivel altísimo, altísimo. Porque si bien ustedes estaban amarradas con el tema de la evaluación y por el hecho de que ahí viene la serie A y es un tema en el que prácticamente por un lado están amarradas, no se les cerró el mundo. Dijeron, a ver, la mesa es muy amplia, la mesa de negociación es amplia, ¿con qué otras herramientas puedo agregarle valor a los inversionistas y que ellos me agreguen valor? Entonces, la forma en que jugaron con las advisory shares, que para la gente que todavía no las agarra por completo en español, acciones por consejo, que son acciones que se reservan para darle a algunos inversionistas o personas de alto perfil para que nos den consejo en nuestros negocios. Entonces, la forma en que ustedes negociaron eso, si bien teniendo un brazo amarrado, pero poder jugar con otras cosas, también para volver una oferta atractiva para los inversionistas, porque la evaluación ya estaba alta. Sí, y eso lo sabíamos desde un inicio y Giu y yo nos juntamos a pensar en qué más podíamos hacer, a decir, híjole, estamos amarradas aquí y vemos que en todos los episodios siempre hay negociación sobre esa evaluación, qué otras cosas podemos hacer para que realmente entren, que es cómo llegamos al sí, ¿no? Sí. Chicas, felicidades, en verdad lo hicieron demasiado, demasiado bien. Les quiero preguntar, ¿aquí se cumple un sueño? Sí, totalmente. Y nos da todavía más energía para seguir cumpliendo el sueño mayor, que es llevar a plena y grande. ¡Eso! Qué bonito, qué bonita su causa. Qué emoción ver todo lo que están haciendo por las mujeres en nuestro país en un tema tan importante. Ustedes lo platicaron en el pitch. Estoy segurísimo que la va a ir súper bien. El ángel inversionista no se equivocó a decir, si ustedes la entran, yo la entro. Felicidades, son unas tipazas y qué bonito verlas trabajar juntos, la neta, van a tener éxito en todo lo que hagan. Muchas gracias por estar aquí y gracias por este tiempo. Muchas gracias. El apoyo que estamos solicitando es 200 mil pesos a cambio del 10% de la empresa y una línea de financiamiento por un millón de pesos de manera revolvente. Yo les voy a dar 200 mil pesos a cambio del 10% de la empresa y una vez que les inyectemos el capital a la empresa, vamos a reestructurar las acciones para que Alex tenga el 7% de la empresa. ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Eso. Gracias. Una plataforma que logra que los estilistas no solamente tengan o hagan el look perfecto, sino también el negocio perfecto. Best Hair Salon, están con nosotros nuestros amigos Guillermo y Alejandro. Bienvenidos, ¿cómo están? Súper feliz, ya con la adrenalina más tranquila, ya realmente relajados. Lo disfrutamos, como todo el mundo lo sabe. De repente estar en un escenario con esa calidad de tiburones es muy alta. Pero créeme que fue algo encantador. ¿Emocionado, Guillermo? Súper emocionado. Una experiencia en una montaña rusa increíble. ¿Salieron con lo que querían al inicio? Sí, la verdad es que yo creo que hasta con demás. O sea, la verdad, súper emocionados. ¿Venían por algún Shark en específico o no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros lo habíamos platicado. Nuestros prospectos eran prácticamente Marcus y Carla por el tema de la tecnología. ¿Esos eran sus tiburones? Y la verdad es que irnos con Carla, wow. Qué bueno, qué fregón. Se habló mucho en el tanque, se dieron muchos consejos. ¿Qué de todo lo que se dijo fue lo que más les llegó o creen que les va a servir más para el futuro? En lo personal, a mí el consejo que dio a Mauri, o sea, creo que hay que ser más ambiciosos, ir por más. Creo que es una de las cuestiones que en lo personal me llevo. Es una experiencia que es enriquecedora porque nos hace movernos del lugar, ¿no? Salirnos de la zona de confort y tener una visión a futuro mucho mayor. Qué fregón. Si pudieran escoger un mentor de todos los Sharks que estuvieron ahí, no solamente, digo, no consideren solamente a los que, con los quienes se cerraron la propuesta, sino en general, si escogieran algún mentor, ¿a quién elegirían? Marcus. Igual, Marcus. ¿Por qué Marcus? Lo he visto en muchísimos, en muchísimos episodios y la verdad es que es una persona que tiene muchísimo conocimiento, pero sobre todo algo que tienen todos los tiburones, pero que lo veo muy en particular es que apoya al emprendedor. Y entonces, eso me encantó. Y si escogieran aún a alguien para que dirigiera la empresa, para que fuera el CEO, ¿a quién elegirían? Fíjate que a mí me gustó el perfil de Simon, aunque dijo que no estaba involucrado en el negocio, pero la verdad es que creo que tiene la visión y los valores que la empresa comparte. Entonces, se me hizo muy ad hoc. ¿Quién se les hizo que fue el más duro? Pues quizás a Mauri. A Mauri. Pero estuvo bien, ¿no? O sea, no venimos a escuchar cosas dulces, sino lo duro te hace crecer. Entonces, súper bien. Eso. Chicos, ¿aquí se cumplió un sueño? Sí, pero no termina. Empieza uno mucho mejor. Un sueño que inicia aquí, pero que apenas comienza. No me preguntes a mí, porque la respuesta no la puedo superar. ¡Eso! Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué éxito y en verdad, qué, pero qué bonito la industria en la que están, su producto, su servicio. Felicidades, qué bonito. Van a ver que van a tener mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Y les ofrecemos el 15% de planeación mística por una inversión de 500 mil pesos. Oye, yo no entendí qué vendes. A la hora que yo veo tus números, no tienes ni los crecimientos, ni los márgenes, para que yo pueda justificar que esto es un emprendimiento de educación en línea. Y yo por eso estoy fuera. No me dejaste con una sensación de tener claro qué es tu producto o tu servicio, tus cursos. Pero tú tienes que tener un diferenciador y lo tienes que tener muy claro. Y en el tanque no lo tuviste muy claro. Por el momento yo estoy fuera. Te deseo mucho éxito. Nadie le entendió al negocio. Rorru, por favor, platícanos. ¿Qué opinas de esto? Los Shucks batallaron para entender el negocio. Sí, bueno, creo que hacer la pregunta como de qué vendes, en ese momento fue como en concepto o en cosa tangible, ¿no? ¿Qué transaccionamos? Esa pregunta a mí como que me sacó así como de onda porque dije, pues ya dije cursos, experiencias, rituales. Y luego la traté de contestar en concepto. Y aunque di datos y todo, pues definitivamente puedo decirlo mejor. Esa es una de las lecciones que te llevas. Total. O sea, si regresáramos ahorita el tiempo, ¿qué hubieras hecho diferente? Hubiera expresado mejor toda esta parte de los números porque aquí me gustaría contarte algo como emprendedora, ¿no? Y seguro tú también y otras personas lo viven. O sea, tú estás pichando, cachando, haciendo, ¿no? Entonces, sí, tienes que tener los números como al mero centavo, pero cuando te los preguntan y te preguntan varios al mismo tiempo y si no los dices bien, capaz entendió una cosa y se fue por otro camino. Si regresara el tiempo atrás, hubiera dicho mejor los números y también el tema de la ambición. ¿Qué buscabas tú? O sea, antes de que se abrieran las puertas y te enfrentaras a los sharks, o sea, ¿cuál era el mejor resultado para ti? Este, justo. O sea, para mí es bien importante que esta parte espiritual y mística no se vaya mucho al veterio o a la parte que no es como tan en la tierra. Cuando los estaba escuchando decía, híjole, es como si me pones un grupo de posibles clientes que no nos conocen o que no simpatizan tanto con estos temas. Lo que buscaba era que me metieran a un tanque, claro, a entender si hará sentido venderle como solo a los de nicho o aventártelo también a otros. ¿Y qué sigue? Dado el resultado, ponernos a vender más. A vender más. Sí, mira, algo que a mí me tiene con mucho orgullo es que nuestros clientes nos recompran y podremos saber, podremos todos mis personales y yo, tener oportunidades mejores en decir los números, pero los resultados están ahí y alguien, su dinero es como una cosa muy especial. Cuando alguien te da su dinero, pues no creo que lo esté tirando a la basura, ¿no? Entonces sigue vender más, ser más ambiciosos, pero también como confiar en la vida, confiar en en que todo es perfecto como te va tocando. Viste, platicaste con cinco sharks. Sí. De estilos muy diferentes. Si tuvieras que elegir, ¿quién de ellos sería el CEO de tu negocio? ¿Quién sería el mentor? ¿Y a quién pondrías de secretario para que te ayude con los pendientes? Definitivamente el director Marcos. O sea, creo que Marcos tiene una capacidad muy destacable en poder como salir y tomar perspectiva de las cosas y no ponerle como mucho juicio. Como que me parece muy destacable la manera en la que él se mueve y se comporta. ¿Ceo Marcos? Sí. ¿Mentor? Simón. Es más, yo iba por Simón, ¿no? Ese era tu objetivo. ¿Tú querías ir por Simón? ¿Por Simón o...? Sí, por Simón. Por Simón, por Amaury. Pero más, más Simón. Me dio la impresión que Simón fue de las personas que más entendió un poco, digo, dado también su experiencia con su metodología que aplica en sus negocios, cuando empezó a desglosar su programa, su metodología, rápidamente pudo ubicar en donde puedes entrar. Sí. Claro, porque lo hace, Ha visto los beneficios de eso. Entonces, él sería el mentor. ¿Y a quién pondrías de secretario o de secretaria? ¿Por qué no le cambiamos el título y en vez de secretario, secretaria, sino como la persona deliberada, la que va a estar viendo el cómo o no para poder darle siempre como una buena estructura, es Carla. ¿Quién fue el más duro o la más dura? Para mí, como más duro por sus experiencias de lo que han hecho, Amaury. Me pareció más duro. Amaury fue el más duro. Por el cuestionamiento al detalle. Ya. Buenísimo, Rorupos, primero que nada te quiero felicitar porque llegaste al tanque, tanta gente que quisiera estar y pues te vas con muchísima tarea y con muchísimas lecciones. Te felicito y te deseo todo el éxito del mundo en los próximos años. clave para planeación mística. Gracias. Gracias. El día de hoy estoy pidiendo seis millones de pesos por el 15% de la empresa. No hace ningún sentido tu evaluación. Está muy alta. Sí, muy alta. La máquina no es rentable en lo que nos has dicho. El negocio no ha sido rentable por lo menos en los últimos dos años. No veo que tengas claro ni para qué quieres un tiburón, ni para qué quieres el dinero, ni cuál es la ruta de crecimiento de tu negocio. No le veo pies a esto, la verdad. Yo por esa razón estoy fuera, pero les deseo mucho éxito. No te voy a hacer una oferta, pero quiero ofrecerte una mentoría porque la verdad yo sí valoro muchísimo a la gente que se anima a hacer una patente. Yo estoy fuera como inversionista, pero encantada de platicar contigo y ayudarte a pensar en cómo subimos la rentabilidad de cada máquina. Muy agradecido. Mi Alex, bienvenido. Muchas gracias. Aquí al tanque, va saliendo recién, recién salidito del tanque. Primeras impresiones, a ver, no se terminó de armar el deal. ¿Con qué mensaje te llevas? ¿Qué mensaje te llevas de todos los consejos que se dieron en el tanque? ¿Qué mensaje me llevo? Probablemente tengo que trabajar más en la rentabilidad del negocio, pero es un negocio que está empezando y que viene atravesando con varios problemas que he tenido en el pasado, si me entiendes, que están construyendo y van creciendo. Si al rato llega y vale, vende, ahorita vendía, no sé, 50, 60 mil pesos mensuales, en algunas ubicaciones son rentables. Yo no sé si las tiendas que tiene esta Marisa, todas son rentables, si me entiendes, o si ella es súper exitoso. Al final, tienes que hacer un promedio de todas tus ubicaciones y sacas los números y los que no van funcionando vas haciendo cambios, vas haciendo cosas. ¿Qué sigue para LM? Seguir el ritmo que llevamos. Va a ser un poco más lento que si me hubieran ayudado, pero de que vive, vive. Y de que cumple una función importante, cumple una función importante. Alex, eres un referente para toda la gente que vivió situaciones en la pandemia, que ve tu historia como un ejemplo. ¿Qué mensaje le darías a todos ellos? Al final de cuentas, lo que se vivió hace algunos años pues impactó a todos en muchos ámbitos. El profesional y el empresarial desde luego que uno de los más impactantes. ¿Qué mensaje le darías a la gente que te ve a ti, que saliste adelante, que vivió lo que tuvo que vivir? No rendirse, hay que seguir adelante y hay que ver hacia adelante, no hay que ver hacia atrás. Y otra cosa importante, nunca ver el jardín del vecino. Regar el de nosotros, abonarlo y hacer lo que funcione. Y escuchar los consejos de la gente que está cerca de ti para poder mejorar y mejorar las cosas. Siempre hay que mejorar. Ese es el consejo que le podría dar yo a alguien. Alex, te felicito por haber venido. Te deseo mucho éxito en el futuro. Gracias. Deseo verte próximamente en los aeropuertos. A mí también me toca estar mucho en aeropuertos y siempre me gusta ver este tipo de soluciones innovadoras y de alto valor para la gente. Mucho éxito y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Señoras, señorones, esto fue otro episodio del After Show, el podcast oficial de Shark Tank México. Gracias por acompañarnos. Yo soy su host, Maurice Dieck, y acuérdese, el éxito no es lo que ganas, es lo que haces con lo que ganas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!